La Fiscalía ordenó la liberación de los seis estudiantes de la UPEA que en la jornada pasara fueron detenidos por inmediaciones de la avenida Montes. Estos tenían en su poder bombas molotov, petardos y bebidas alcohólicas. Sí, los seis detenidos han sido puestos a acudimiento del Ministerio Público, se encontraban en calidad de arrestados y bueno, el Fiscal ha dispuesto su liberación después de haber cumplido las ocho horas de arresto. De acuerdo a la información directa se han encontrado bolsas donde en el interior había botellas, había combustible y bueno, se ha valorado todo eso, por eso han sido conducidos en calidad de arrestados. Hasta la madrugada de esta jornada los estudiantes fueron liberados. Sin duda alguna es preocupante para las fuerzas policiales ya que hay muchos artefactos que pueden causar un daño. Recordemos que la policía lo único que está haciendo es cumplir su misión constitucional y bueno, pedir que no se produzcan más agresiones y no de este tipo. Sin duda la investigación va a continuar, es un proceso que se sigue de acuerdo al Código de Progencia Penal, pero sí evidentemente ayer estaban bajo ocho horas de arresto. El fin de estos instrumentos explosivos como bombas molotov y petardos tendrían como objetivo dirigirlos contra la humanidad de efectivos policiales como en anteriores movilizaciones.